Los vendedores de rublo expresaron que la posición en que fueron acomodados por las autoridades municipales no les favorece para poder realizar sus ventas debido al poco espacio para los camiones. Se paralizó la venta de plátano, no se ha vendido un ciento de plátano. Tengo los camiones llenos ahí, que usted lo puede ver, le puede dar cámara. Tienen toditos los plátanos encima, no se vendió un peso. Una cuestión que nos pararon de una forma que no podemos ni trabajar. No tenemos cómo venir, no tenemos cómo contar los plátanos, porque nos pusieron de alguna manera que los camiones nos caben. Nos quieren cargar el agua a nosotros los camioneros. ¿Tú me entiendes? El problema viene arriba de nosotros los camioneros. A que te voy a gestionar a ti. Entonces se está dando el caso de que si ellos nos mueven... A los quietos que nos vayan a gestionar y si siguen con el relajo conmigo. Pero entonces ellos lo que vienen es a quitarnos de donde estamos, nos quitan de donde estamos, para dejarnos en el aire, no nos quieren buscar ninguno. Pues vimos y ocupamos el puerto de nosotros. En tanto que vendedores que colocan sus mercancías en el suelo expresaron estar de acuerdo en que sea reorganizada la plaza, pero solicitan de la alcaldía municipal facilitarles una caseta. Para ellos organizar el producto y poder seguir realizando sus ventas, ya que son padres de familias y necesitan continuar con su trabajo. Claro, pues si no ponen una casetita que tenga una sombrita y uno pone la cosita ordenadito ahí, que nos dejen aquí. Es algo ordenadito, usted sabe. Eso es todo. No queremos ningún tipo de problema. Soy un padre de familia, ¿verdad? Yo no puedo dejar mi negocio así botado porque toditos vivamos de esto. ¿Tú me entiendes? Entonces nosotros lo que le pidamos al síndico es que nos busquen a costejito. La alcaldía intervino la mañana de hoy en el hospedaje Yaque, específicamente la avenida Valerio, donde fueron reorganizados los vendedores de rublo y limpiada la zona, pero los mercaderes dicen que el espacio no les es suficiente, por lo que retomarán nueva vez la zona. Para Noticias 55, Marisela Gutiérrez.